y me decía por ahí va a haber asado que es que asado barbaco y cheve, va a haber cheve el tío bueno mamá, va a haber mariachi también aquí en mariachi las tequileras y baile con los jaguares, los amigos de los jaguares de nuevo león y le nomas a decir que bonito se ve estas tomas mariachi, familia y quinceañera aquí caminando hasta ahorita es calle del cerro blanco miren ahora no voló, o no mas puta no, el tipo es hermoso hoy la hora no mas miren 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 el tío de dónde son de aquí todos caminando caminando hasta allá hasta el kiosco porque sigue la foto ahorita